Wow madre, esto es increíble, me has traído aquí, ¿qué me voy a hacer? ¿Un cambio de look? ¿Un cambio de kef? No hija, un cambio de kef no Aquí tu mamita querida trabaja, así que con el permiso tuyo voy a empezar a acomodar y voy a esperar para que lleguen los clientes o las clientas Ay, ¿y yo qué hago ahora? Me aburro Ay, un centro comercial, me voy a hacer un cambio de look, voy a comenzar por el área de maquillaje ¿Qué tal jovencita? ¿Usted trabaja aquí? ¿Me puede hacer un cambio de look en mi zona? Pues, ¿de la cara? Eh, ¿yo? ¿Usted acaso me está hablando a mí? Pues sí, no estoy viendo a ninguna otra empleada por acá, ¿me puede hacer por favor? Me gustaría mucho que me depilara las cejas porque las tengo demasiadas gruesas Me encantaría un nuevo cambio de look, también en mi zona de los ojos Ay, no sé, no sé, usted improvise por favor, le ordeno a que me deje totalmente hermosa Bueno, bueno, si está bien, soy yo la empleada Ahora te hago un cambio de look precioso Vas a quedar muy mona, no te van a reconocer, te lo prometo Te voy a robar el trabajo mamá Bueno señora, comenzamos Y este color por aquí, y este color por allá, y los labios de este color, listo ¿Qué le parece? ¿Le gusta? Oh, a ver... ¡Ay! ¿Pero qué me ha hecho? Pero, por favor, quiero hablar con su jefe Oh jefa, llámeme ahora mismo a su jefe No puedo creer esto lo que me ha hecho Ya me llamé a su jefe ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? ¿Acaso me gusta? Esa, esa, es la moda Eso es, muy estética ¿Aesthetic? Aesthetic será para usted, por favor Mira lo que me ha hecho Parezco un payaso salido recientemente de un circo ¿Sabes cuál es mi edad? Mi edad son 43 años ¿A usted le parece que yo puedo salir así en la calle? No quiero ser estetic, quiero ser una persona normal 43 años, qué vieja ¿Ah? ¿Qué está pasando por allá? ¿Escucho gritos? A ver qué pasó ¡Señora! ¿Qué le pasó en su rostro? Esta niña me ha transformado totalmente Señora, pues, ¿dónde me ve como señora? Yo ya no soy más una señora Detesto este lugar Nunca más voy a venir a este lugar No, por favor, déjeme repararlo ¿Quién le hizo esto? Esta niña Que al parecer creí que era una empleada de este lugar Pero no lo es Estoy muy, muy enfadada Nunca más voy a venir aquí Por lo menos a este puesto Me voy a ir ahora a la peluquería ¡Adiós! Kiara, ¿pero qué hiciste? No sé, ma Yo creí que le iba a gustar La moda es estetic Y yo le quise hacer algo estetic No, pero así no se hacen las cosas, Kiari Yo entiendo que hoy en día se use utilizar mucho Esta nueva moda de ser estetic Pero al menos le preguntaste Cómo se quería maquillar Cómo se quería recortar las cejas No lo sé Le preguntaste O solamente lo hiciste Porque te gustaban esos colores Y ya Lo hice porque ella me dijo que improvisara Ay, bueno No te preocupes, Kiari Fue ella Bueno, no te preocupes Ya lo sabes para la próxima Pero creo que me voy a ir de acá Y creo que hay alguien en la peluquería Bueno, ya Cálmate, cálmate Por favor ¿Ya? Ya me cambié ¿Qué pasó? Bueno, que te estaba comentando Que ahora me toca ir a la peluquería ¿Me quieres acompañar? Sí, claro que sí Amo la peluquería Me encanta cortar pelos Mmm, no vas a poder cortar pelo Lo que vas a poder hacer es Mirar como yo corto pelo Porque yo sí sé cortar el pelo Así que si quieres acompañarme Pues vamos No hay problema Bueno Hola Blanquita ¿Cómo estás el día de hoy? No sabes lo que pasó En la zona de maquillaje Me fui a acomodar toda mi ropa Y de repente Kiara tomó el control En la peluquería Oh, wow Este peinado me encanta Es el tipo punk Ay, con estos colores Queda bien combinado Es muy coquet Voy a intentar cambiarme El look de mi cabello A ver cómo me queda A ver esto Ay, de esto me quedó precioso Me encanta Es muy coquet Ay, me voy a ir a hacer Un cambio de look Ay, me encantaría Ya que me hicieron Este desastre En la maquilladora Ahora quiero cambiarme El look Hola ¿Hay alguien que me pueda atender Por favor? Otra vez es ella Le voy a atender yo Y le voy a mejorar el pelo N N ¿N de qué? ¿Qué significa eso? ¿Me podrías ayudar, por favor? Sí, obvio que yo te ayudo Escuché que quieres un peinado nuevo, ¿no? Yo te lo voy a hacer Sin problemas Usted, relájese Y deje todo en mis manos Oh, ok Confío en usted Comience cuando quiera Mmm, a ver esto ¿Qué será? Mmm, lo voy a besar con la señora Que tiene 43 años Mmm, a ver por acá Por aquí El pelo de atrás El pelo de adelante El flequillo También el que Mmm No te lo puedo creer Sí Y además, Kiara No Mira a tu hija Lo que está haciendo ¿Qué? ¿Mi hija? ¡Aaah! Kiara, no ¿Qué hiciste? Has arruinado mi empleo Mi carrera Mi trabajo Mi futuro entero Kiara ¿Por qué? Mamá, pero si le quedó hermoso Le quedó muy coquet Ay, ¿ahora qué le voy a decir a esta señora Cuando despierte en su relajación? ¿Ah? ¿Ya han acabado? Ah, ah ¿Qué? Kiara Pues tú hiciste esto Pues tú cuéntale a la señora Lo que le has hecho ¿Yo? Ah, ¿por qué? Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Qué tanto están discutiendo? Ay, señora Es que no sé cómo decirle esto Pero es que otra vez mi hija Ha metido la pata Y viene embarrada hasta el fondo Y pues le ha arruinado todo su cabello Disculpe, por favor Ay, mamá Así le quedó muy coquet Bueno, no sé ¿Qué yo opine? ¿Qué? ¿Qué me hicieron? ¿Otra vez ustedes? Pero yo no conocí No conocí a la niña ¿Por qué no la conocí? Ay, es que ella Sin querer se ha cambiado otra vez el look Y bueno Lo siento, señora Lo siento No No, esto no puede ser Esto no puede ser ¡Juicio ya mismo! ¡A todo lugar! Ay, Kiarita Pero me has hecho pasar el cringe de mi vida Kiara, por Dios Estás castigada Un año entero Sin computadora Sin teléfono celular Ni tableta Ni siquiera Mirar dibujito en la televisión Ay, ¿qué? No, ¿qué es para ti, Kiara? ¿Qué? 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 Kiara, ¿pero qué hiciste? ¿Qué? Yo creí que le iba a gustar La moda es estética Y yo le quise hacer algo estética También le quise hacer un ¡Cat! Lo hice porque Ella me dijo que improvisara ¿Qué era su forma de llorar? ¿Qué será? Lo voy a usar igual Se cortaba ella el pelo No, 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 no ¡Gracias!